¿Qué onda, bros? El día de hoy vengo a hacer algo fuera de lo normal, vengo a salir de mi zona de confort, ya que siempre ando comprando consolas, que Xbox, Play, Nintendo, en sí de todo un poco, pero el día de hoy vengo a comprar un PC Gamer, sí, siempre me lo piden y los vengo a hacer felices. David se ha preocupado tanto por mí. Si quieren saber cómo me estafaron... Esto ya no es divertido, es triste. No, ya es costumbre que me anden estafando, pero esperemos si esta vez no suceda. Si quieren ver cómo compré un PC Gamer el día de hoy en el Marketplace de Facebook, quédate conmigo que enseguida... ¡Comenzamos! Si eres de los que pone tan solo 5 pesitos para la peda, no sea culo, compa. Descargues esta app. ¡Embelomo! Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio un güey, no te preocupes, en la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios, para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir, sigue a... ¡Embelomo! Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. ¡Ah! ¡Uy! ¡Guachense esta! ¡Madre! Hasta se movió todo el pichimueble. ¡Está pesadona! Pero bueno, es un PC Gamer. ¿Qué queríamos? Ok, en cuanto a la apariencia y lo que alberga todos estos componentes, primero hablemos de precios. ¿Cuánto me costó esta cosa que posiblemente esté bueno o esté fea? Uno no sabe, ¿no? Si tiene un gabinete muy perro y dentro trae una pendejada, nunca lo sabes. Siempre fíjate en los componentes, banda. Siempre chequenlos y comparen más o menos si vale la pena. Primero que nada, ¿cuánto me costó esta chulada? Bueno, chulada entre comillas. Ahorita les digo más o menos qué es lo que tiene y ya me dicen ustedes si es una chulada. Esta PC Gamer estaba en un precio original de 20 mil pesos. Vean. Ay, si era algo alto, pero por un PC Gamer creo que está dentro de lo normal y dentro de lo económico, ¿no? Más que nada la gama media, media alta, no sé. Depende como lo vean. La chica tenía anunciada su PC Gamer en 20 mil pesos, pero como siempre me dicen, Xpector, que no regateas, ¿qué pasó con el regateo y eso? Pues hice de costumbre, le dije, oye, ¿no me aceptas 18? Y me dijo, sí, sin problema. Le pude haber sacado hasta menos. A lo mejor si le ofrecía 15 me la terminaba llegando en 15, pero bueno, no sé. Creo que ahí debí regatear un poco más. Sin embargo, creo que 18 mil también es un buen precio. Esta humilde PC Gamer estará protegida por un gabinete Aerocool de cristal templado ATX y obviamente RGB. Y además que tiene los USB 3.0. Este gabinete no es gama alta, pero tampoco es gama baja, ya que hay más económicos. El precio en el que normalmente se distribuye este gabinete es de 1.900 pesos. Sí, agréguenselo a todo el precio de la PC y ahorita vamos a ver si se compara y cuánto nos ahorramos. En cuanto a la tarjeta gráfica, es una NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB. Es la versión PNI. Está demasiado bien, no es mucho ni es poco y para lo que la quiero nos rendirá bastante bien. Además de que esta tarjeta gráfica por sí sola vale 13 mil pesos mexicanos. Tanto usada, la neta usada, saben que el mercado actualmente por la pandemia y la escasez de componentes no han bajado demasiado. Más bien han aumentado y encontrarla en este PC Gamer nos hace también un gran ahorro. En cuanto a la motherboard, como que algo no cuadra tal cual. Ya que en la publicación decía que era una AMD B450 AROC. Yo aquí sí chequé el precio y dije, ah, está bien, está respetable. Pero llegando ya confirmé con el CMD que era otra motherboard. Como tal es una AROC Micro ATX B550M. Sí hay una diferencia de precios, pero, ah, sí es económica esta motherboard. Sin embargo, todo se compensa con los demás componentes y aún así seguimos ganando. Además de que sí nos aguanta bastante. Aunque si queremos posteriormente actualizar el procesador, vamos a tener que cambiar también de motherboard. Ya que no va a soportar algo más sofisticado. En cuanto al procesador, vamos a hablar de calidad-precio. Ya que nos incluye una AMD Ryzen 5 3600 que va a 3.6 GHz. En cuanto al procesador, no es lo más caro del mercado, pero tampoco lo más barato. Ya que normalmente se distribuye en 4.500 pesos mexicanos. Y eso con alguna ofertita por ahí, ¿no? Pero, es el precio que normalmente se maneja. Este procesador es gama media, por lo cual nos servirá bastante para las tareas que lo vamos a utilizar. Además que vi unas ciertas reviews y rinde bastante bien para juegos y para streaming. En cuanto a las memorias RAM, tenemos dos módulos de 8 GB cada uno. Son DDR4 y van a 3200 MHz. Están bastante bien, ya que son RGB. Obviamente no tendrán que faltar en un PC Gamer. Son las HyperX de la gama Fury. Y cada memoria RAM cuesta alrededor de 1200 pesos. O sea que por los dos módulos son alrededor de 2400 pesos. Vayan sumando, ¿eh? Porque sí, estamos haciendo un gran ahorro. En cuanto a la unidad de almacenamiento, sí nos quedamos bastante cortos. Pero está bastante bien, podemos expandir más adelante. Ya que tengo un SSD a data de 500 GB, obviamente es por PCI Express, y es M.2. En cuanto al precio en el que normalmente se distribuye este M.2, es de 1100 pesos. Ya siendo la sumatoria de todo, por si estuvieron atentos, es de 25600 pesos. Para la gente que nos ve de otros países, son aproximadamente 1223 dólares. Sí, banda, 1223 dólares. Y yo como terminé regateando y todo eso, terminó saliéndome en 18000 pesos, que son aproximadamente 860 dólares. Se podría decir que nos ahorramos más de 400 dólares aproximadamente. ¿Qué dicen? ¿Fue un buen precio o fue un mal precio? Más que nada porque la PC ya la necesitaba y la necesita usar para otras cosas. Que ahora sí, basta de secretos y les voy a decir para qué la voy a utilizar. Vamos para allá. Algunos días después... Que onda bros, ya estamos aquí aproximadamente una semana después de haber comprado este PC Gamer. No lo tengo aquí en el setup porque yo siento que para un canal exclusivo de consolas, luce más un Series X y un Play 5, pero no lo sé. ¿Les gustaría verlo en el setup? Yo digo que así está bien. Pero, pero, sin embargo, les quiero decir todo lo que he hecho actualmente con el PC. Como les había comentado, la PC incluía un SSD de 500 GB a data. Sin embargo, siento yo y cualquier persona me avalará que es muy poco almacenamiento. En sí se queda muy corto. Y quiero que vean, aquí está su SSD M.2 de 500 GB. Y aparte, aquí está el de 1 TB que yo le agregué, no SSD, pero es un HDD, es un disco mecánico. Y con eso ya me alcanza para juegos, para todo. Y pues, no podía ser PC Gamer sin calarle ciertos juegos. Yo instalé dos. Instalé el Dead by Daylight, no sé si alguien de ustedes lo conocerá. Pero lo vamos a probar simplemente para ver a cuántos FPS va. Yo, como saben, editaba y jugaba en una laptop. Sí, en una laptop gamer, entre comillas. Ya se quedó algo obsoleta. Creo que sufría bastante al grabar, al editar. Y con esta PC Gamer siento que me voy a facilitar muchísimo el trabajo. Ya tengo el juego iniciado y como pueden observar, lo tengo en Ultra. Así que, pues, vamos a ver si podemos jugar. Vamos a cargarla como killer. Y vean, si me carga el personaje, si ya lo está cargando en altos. Uf, chulada. Si no lo ocurre en altos, yo lo acabo de poner. Vamos a bajarle un poco la calidad, pero debería de correrlos en altos. Es un juego algo exigente. También sus gráficos son muy buenos. ¿Para qué, verga, pongo la capturadora si se ve bien perro así? ¿Qué dicen? Digo que se ve mamón. De hecho, se ve bastante bien. De hecho, yo, el yo de mi pasado que grababa con una IC Cap, hubiera deseado que con una cámara pudiera haber grabado esta calidad. Porque simplemente no. Pero bueno, vamos a buscar partida. Ahora sí, bien, pero chulo. Ok, ya he aparecido en la partida y no se ve lagueado. Ahorita vamos a ver en partida. No sé si decir que se ve lagueado. A ver. De hecho, se ve bastante bien. Y tengo gráficos ultra. Ok. Ah, perro. El poder del PC Gaming. Eso sí que es otra onda. ¿Se podría decir que lo veo mejor que en las series X? A lo mejor. Güey, tráeme la pela. ¡Casi! ¡Casi! Yo no hice manejar este killer. Ah, güey, por tú que tráeme la pela. ¡Me la pelas, perro! A ver, sácate el chungo. Yo sé que traes chungo. Yo sé que traes chungo. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Déjalo ir! Ah, no traías chungo. Te subestimé. Bueno, te sobrevaloré, perro. Ya llevo aquí aproximadamente varios minutitos de gameplay, como pueden observar. Y el juego va corriendo perfectamente. Voy a 60 FPS. Posiblemente podría ir a más FPS. Pero, como es un juego competitivo, está bloqueado a 60. Ya que es un juego que normalmente se juega en crossplay. Con la Play 5, Play 4, Xbox One, la Xbox Series X. Y por igualdad se tiene que jugar en 60 FPS. O sea que no puedo ir a más. Pero, lo corre perfectamente. Estoy en gráficos ultras. Nunca había visto este juego así de bien. Y menos lagueado en consola. Se laguea muchísimo. Y me estoy dando cuenta. Que aquí en PC no hay bugs. No hay bugs tantos como en consola. Y la neta estoy bastante satisfecho. Pero bueno. En cuanto a juegos con mi nueva PC. Voy bastante sobrado. Pero en cuanto a edición. ¿Cómo va? Normalmente. Tardo un poco más mi laptop en renderizar. Por ejemplo, un video de 2 minutos 18. Tardaría unos 4 o 5 minuticos. No sé. Pero. Supongo que con una PC un poco más sofisticada. Un poco más potente. Debería tardar algo menos. Así que vamos a ver. Con este. Esto que voy a renderizar. Es para un video de la Xbox Series S. Que próximamente van a ver. No voy a dar spoilers. Pero pues ahí. Voy a renderizar esto más que nada. Así que vamos a ver. Y como pueden ver. Al parecer está renderizando en tiempo real. Como saben. Estos lentes tienen muy pocos FPS. Y dice que va a tardar 2 minutos. Casi lo que dura el video. 2 minutos 30. Y va a durar 2.45. En pocas palabras. Se está renderizando en tiempo real. Y eso es algo bastante bueno para este PC. Y bueno. Sé que le hice una prueba muy baja. Muy banal. Pero aquí tengo un video ya editado. Un video que ustedes vieron del control. Es un video pesado. Como pueden ver. La configuración de vista previa. La tengo en la mejor total. Que es la mejor vista previa. Que se puede dar. Normalmente. Yo edito aquí en borrador. En automática. Y es como se ve lo peor posible. Pero sirve para editar. Sin embargo. Siento que con esta gráfica. Y este procesador. Tal cual esta configuración. Debería funcionar mejor. Y como ven. Funciona perfectamente. Está fluido. Aquí dice que sí. Está yendo a 60 FPS estables. Como pueden observar. Ahora. Quiero cargar esta transición. Que es Move. Es de QuickTime. Normalmente aquí mi PC petaba. Y las tendría que poner casi a ciegas. Vamos a ver. Ahí está. Buena. Buena y fluida. Siento yo que está bastante bien. Miren. Todo está fluyendo muy bien. En cuanto a un programa de edición. Siento que fue una muy buena inversión. En conclusión. Siento yo que la nieta agarre. El ofertón de ofertones. Ya que un PC gamer. Actualmente está muy sobreexplotado. Está sobrevalorado. No sé cómo decirlo. En cuanto a precios. Ya que la escasez. Ha hecho que este mundo de las PC gamer. Aumente demasiado de valor. Y la nieta. Haber agarrado esta PC. Siento que fue una buena inversión. Además de que. Les voy a hacer un spoiler. Bastante grande. Planeo automatizar todo esto. Y voy a ir a YouTube morado. Voy a llevar a los tianguis al siguiente nivel. En transmisiones en vivo. Todo lo voy a hacer con ustedes. Van a poder interactuar. Van a poder hacer muchas cosas. Van a poder hacer algunas cosas. Interactuando con el video. Y salir aquí en los videos de YouTube. Lo voy a hacer todo muy automatizado. Voy a poner cámaras aquí. Medio profesionales. Voy a poner un ángulo por arriba. Todo va a estar grabado al momento. Y voy a estar conviviendo con ustedes. No sé qué les parezca. Pero yo estoy bastante emocionado. Estoy tan cerca. Que casi puedo saborearlo. Y todo esto lo voy a lograr. Gracias también a un colega. Que pues le voy a hacer una pequeña promoción. Y esto lo voy a hacer con ayuda de un compa. Ya que yo tengo un amigo. Ya desde ese tiempo. Que se llama Viegas Studio. Ya tenemos tiempo en la plataforma. Y él se dedica. Básicamente a enseñarles a ustedes. Cómo personalizar su canal. Y hacerlo desde cero. Él me va a ayudar a personalizar. Todo el canal nuevo. De YouTube morado. Me va a ayudar en cosas como los chats. Los memes. Los marcos. No sé qué tanto me va a ayudar a hacer. Así que banda. Si ustedes quieren aprender a hacerlo. Pueden buscar sus videos. Y si quieren que alguien se los haga. También pueden contactarlo. Voy a. Si me los manda. Voy a poner algunos ejemplos aquí. De lo que hizo. Y ustedes juzguen. Ustedes juzguen. Si están buenos. Si les gustan. Y eso. Y pueden buscarlo. La neta se arrifa el vato. El anterior banner que yo tenía en mi canal. Igual lo hizo. Él hace un chingo de años. También está bastante bueno. Sin más dilación. Banda. Voy a empezar en algo nuevo. Me voy a aventar un mundo desconocido. Y voy a llevar este mundo de los tianguis. A un nivel un poco más alto. Hacerlo todo en vivo. También las reparaciones. Restauraciones. Hacerlas con todos ustedes. Esta última semana. He comprado equipo nuevo. Tanto setup. Como por ejemplo. La PC. El mueble. He comprado nuevas cámaras. He comprado nuevos micrófonos. Estoy tirando la casa por la ventana. Por darles un calidad. Extremadamente bueno. Muy. Muy. Muy chulo en vivo. Y la neta. Espero lo aprecien. Espero les guste. La neta. Me voy a esforzar todo. Por quitarles esa pesadez de un rato amargo. Que se la pasen chido en vivo. Que convivamos con la banda. Y pues bueno. Espero me apoyen un poco. La neta. Me gustaría demasiado contar con ustedes. Estará aquí abajito todo en la descripción. La neta. Espero que me apoyen. Y nos vemos en un próximo directo. No sé. Yo les anunciaré todo en mis redes sociales. Igual en un próximo video. Les estaré anunciando la fecha del primer directo. Sin más dilación. Nos vemos en un próximo video. Ya ni sé ni qué decir. Directo video. No sé. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. No soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfeme es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. No.